¡Campamento de verano! ¡Por fin estoy aquí! ¡Qué susto! ¡Qué cama! ¡Está en un estado de pesadilla! ¡Incluso la mesita de noche está rota! ¡Voy a dormir en la otra cama! ¡Esta opción me gusta más! ¡Es muy acogedora! ¡Aquí me quedaré! ¡Mi vecina! ¡Esta es mi cama! ¡Es más como un almacén de tablas en lugar de cama! ¡Y una cucaracha! ¡Qué asco! ¡Qué hacer! ¡Tengo una idea! ¡Ven aquí! ¿Cambiamos? ¡Te pagaré! ¡No lo sé! ¡Está bien! ¡Me vendría muy bien el dinero! ¡Qué bien! ¡Y a mí la cama! ¡Ahora cómo puedo sentarme! ¡Es para mí! ¡Ya voy a abrir! ¿Abro? ¡Buenos días! ¡Gracias! ¡Esto es todo para mí! ¡Voy a ajustar esta cama un poco! ¿Qué está tramando? ¡Me pongo los guantes y a trabajar! ¡Ahora te enseñaré cómo hacer de una mala cama una perfecta! ¡Uy! ¡Qué pesado! ¡Oye, cuidado! ¡Está bien! ¡No hay ningún herido! ¡Muy bien! ¡Vamos a continuar! ¡Vamos a continuar! ¡Ah! ¡Estás bien! ¡Todo está bien! ¡Encontré algo muy importante para mi construcción! ¡Lo pondré aquí! ¡Y otra! ¡Listo! ¡Todo está solucionado! ¡Ahora el taladro! ¡Oh, me caigo! ¡Te dije que tuvieras cuidado! ¡Estoy bien! ¿Qué vas a hacer? ¡Construiré una super cama! ¡Es fácil! ¡Solo necesito fijar bien las barras! ¡Y eso ya es la mitad del trabajo! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Qué gran trabajo! ¡Tadá! ¡Vaya! ¡Yo también quiero! ¡Me lo puedo permitir! ¡Ya está aquí! ¡Sí! ¡Pasen! ¡Aquí está su dinero! ¡Vamos a hacerlo todo, señorita! ¡Gracias! ¿Qué hacen? ¡Qué pesado! ¿Cómo? ¡Vaya qué guay! ¿No es sorprendente? ¡Voy a tener una mejor cama! ¡También instalaron las flores! ¡Lo estamos haciendo muy bien! ¡Las almohadas están listas! ¡Y ahora el toque final! ¡Las luces! ¡Perfecto! ¡Cuidado con sus ojos! ¡Vaya! ¡No tengas envidia! ¡Claro que tengo la mejor cama de todas! ¡Es muy bonita! ¡Aquí es muy duro! ¡Qué incómodo! ¿Por qué me estás mirando? ¡Está bien! ¿Qué hacer aquí? ¡Oh! ¡Eso puede ser útil para mí! ¡Cortinas! ¡Serán hermosas! ¡Soy una genio! ¿Y qué tal si tomo algo más? ¡De un solo golpe! ¡Ahora solo tengo que poner todo junto! ¡Unido con la grapadora! ¡Siempre ayuda! ¡Ahora la segunda cortina para cerrar todo! ¡Listo! ¡Ya no necesito más la grapadora! ¡Au! ¡Por qué me lanzas una grapadora! ¡Oh! ¡Vaya! Y yo sigo sorprendiendo a todos. Lo importante es atarlo bien fuerte. ¡Y el otro extremo también! ¡Y tengo una hermosa hamaca! ¡Ahora sí puedo descansar aquí! ¡Qué conveniente! ¡Hiciste una hamaca! ¡No tengo envidia! ¡Estoy algo aburrida! ¡Una idea! ¡Por ahora no necesito la hamaca! ¡Voy a hacer una mesa con esta mesita de noche! ¡Y esta tela! ¡Ahora sí es un comedor! ¡Añado lo que falta! ¡Y tengo un juego de té! ¡Con estas lindas tazas! ¡Bienvenidos amigos míos! ¡Buen provecho! ¡Diviértanse! ¡Qué clase de jardín de infantes! ¡Fiesta de té! ¡Yo tengo una idea mejor! ¡Quiero escuchar música! ¡Me van a envidiar! ¡Sigan! ¡Adelante! ¡Pónganlos por aquí! ¿Tiene una fiesta esta noche? ¡Muy bien! ¡Me parece que ya está todo perfecto! ¡Gracias! ¡Buen trabajo! ¡Gracias! ¡Llamo urgente a todos mis amigos! ¿Qué tal una fiesta? ¡Chicas! ¡Hola! ¡Hace mucho no nos vemos! ¡Vamos a divertirnos! ¡Ahora sí! ¡Será genial! ¿Qué estará pasando? ¡No puedo entrar! ¡Realmente no quería! ¡Oh! ¡Qué fuerte! ¡Eso no es posible! ¡Mis oídos! ¡Apaguen la música! ¡Muy bien! ¡Voy a arreglarlo! ¡Ya sé quién se ocupará de esto! ¡La música está muy alta! ¿Quieren venir? ¡Tan rápido! ¡Sigan! ¡Por aquí! ¡Veremos qué sucede aquí! ¡No te preocupes! ¡Trabajaré como un profesional! ¡Chicas! ¡Están haciendo demasiado ruido! ¡Eso es malo! ¡Tengo una idea! ¡Esto es para usted! ¡Muchas gracias! ¡Es bueno tratar con personas buenas! ¡Que tenga un buen día! ¡Hoy es día de bailar y sonreír! ¡Ahora tengo que irme! ¡Adiós! ¿Ves cómo resolver los problemas? Yo también tendré una idea. Verás que mi fiesta será 100 veces mejor que la tuya. ¿Para eso necesito un globo? ¡Te daré una lección! Cogeré unos CDs. Y esto será excelente. Suficiente. Ahora necesito cortarlos un poco para que queden en cuadrados pequeños. ¡Cuidado de no cortarme! ¡Lo hago muy bien! ¡Perfecto! ¡Ahora tengo cuadrados brillantes! ¡Debo pegarlos a mi globo uno por uno! ¡Así es! ¡Qué hermoso! ¡Ahora tengo solo que colgarlo en el techo de mi cama! ¡Se ve perfecto! ¡Los discos restantes pueden decorar toda la pared! ¡Es hermoso! ¡Lo estoy haciendo muy bien! ¡No tengo altavoces! ¡Pero soy inteligente! ¡Un poco de mi música favorita! ¡Bien alta para que todos escuchen! ¿Les gusta, amigos? ¿Qué es eso? ¡Qué fiesta tan genial! ¡Tenemos que ir! ¡Oye! ¡Pero vinieron a mi casa! ¡Bienvenidas, Sigan! ¡Es una fiesta de té! ¡Qué bien! ¡¿Cómo es posible?! ¡Necesito un poco de luz! ¡Qué libro tan interesante! ¡Oh! ¿Qué pasa? ¡La luz parpadea! ¡Eso no es bueno! ¡Ahora se apagó! ¡Oye! ¡Funciona! ¿Qué hacer? ¡Bueno! ¡Tengo una caja llena de bombillas! ¡Cuántas son! ¡Esta debe estar bien! ¿O será que la puedo usar para otra cosa? Pondré todas las bombillas en el suelo. No necesitan la caja. Y ahora solo necesito tu cable. ¡Listo! ¡Excelente! Ahora voy a colocar todas las lámparas aquí. ¡Perfecto! ¡Se ven muy bien! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? Ahora colocaré una guirnalda alrededor del perímetro de la cama. Resultará muy bien. ¿Qué hace? ¡Dura! ¡Qué belleza! ¡Muy ligero! Ahora puedo leer mi libro. Muy bien. Si tú haces eso, yo también lo haré. ¡Necesito un entrega urgente! Creo que ya llegó. ¡Buenos días! Realmente necesito su ayuda. Agregue luz a esta cama. No hay problema. Tengo todo lo que necesito. Tendrás la cama más brillante de todas. Ahora solo falta la corriente. Encendido. Genial. Aquí está su dinero. Muchas gracias. ¡Qué bonito! ¡Oh, no! ¡Qué pesadilla! ¡Todo está ardiendo! ¡Mi cama! ¿Qué hacer? ¡Eco miedo! Tenemos que apagarlo. Ahora mismo. Ya sé. Voy a salvar tu cama. No te preocupes. ¡Listo! ¡Eso fue muy aterrador! ¡Listo! ¡Eso fue muy aterrador! Entonces, ven a mi casa ahora. Bueno, ¿qué más hacer? Eres muy dulce. Muchas gracias. ¡Los juguetes son geniales! ¡Qué lindos! ¿Estamos en paz? ¡En paz! ¡Claro que sí! Desafío con botones misteriosos. ¿Qué desafío? ¿Por qué estamos en jaulas? ¿Y por qué hay cámaras? ¿Alguien nos está vigilando? ¡Alguien sáqueme de aquí! ¿Pero por qué gritan? ¡Toda la diversión está por delante! Jillian, presiona el botón. ¡No tengas miedo! Es cierto que el botón no es terrible en absoluto. Sobre todo porque en esta ronda le ha tocado una bebida de Starbucks. Mira lo deliciosa que se ve. ¡Y con crema batida! Jillian, esto es para ti. ¡Disfrútalo! ¡No te olvides de respirar! ¡Y cuida tu hermoso peinado! Y para la decoración, un gorro de crema batida. ¡Te queda muy bien! Además, es muy sabroso. ¿Qué? ¡Hey! ¡Guau! ¡Qué delicioso! ¡Tan suave! Me pregunto qué pasará si presiono este botón. Veamos cuál será la suerte de Nancy. ¿Qué tenemos aquí? ¡Comida para gatos! Todos los amamos mucho. De verdad que sí. Pero la comida... Es para los gatos. Pero para las personas no lo creo. El olor es excelente, por supuesto. Pero sabrá mejor... ...que llueva el sabor a atún. Parece que Nancy no está encantada. Pero la próxima vez... ...tal vez tenga más suerte. Muy bien, ahora es el turno de Jillian otra vez. Me pregunto qué te espera esta vez. Presiona el botón. ¡Oh, sí! ¡La Coca-Cola favorita de todos! ¿Y cuánta hay? ¡Es toda una pirámide! Jillian, cuidado. La cola se derramará sobre ti con todo y latas. Está garantizado que dolerá un poco en la cabeza. Pero puedes disfrutar de todas ellas. ¡Genial! Muy bien, Nancy. ¿Qué te pasa? Presiona. ¿Qué tienes ahora? ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Una pistola de hielo! Con ella puedes congelar objetos. ¡Vamos, pruébala! Está cargando. Y lista. Para un ataque de hielo. ¡Ay! ¡Ten cuidado! ¡Oh! ¡Wow! ¡La cola congelada es aún más deliciosa! ¡Helado de verdad! Jillian, déjame probar. Yo la congelé, ¿no? Oye, qué envidiosa. Entonces mi rayo te convertirá en una estatua de hielo. Ahora servirás para decorar los parques en invierno. Aunque ella está hecha toda de hielo, sigue participando en esta ronda. Veamos qué le espera a continuación. ¡Cacao Nesquik! Siempre tan fragante. Y caliente. Justo para derretir a nuestra reina de las nieves. ¡Mira! ¡Funcionó! Una agradable ducha de chocolate. ¿Qué podría ser mejor? ¡Cool! Nancy, tu blaster ya se ha agotado. No puedes congelar a nadie más. Jillian, presiona el botón. Ya que ahora puedes moverte. Será muy interesante ver qué tienes. Cada vez es una nueva sorpresa. ¿Qué pasará ahora? ¿Qué es esto? Estas son gafas de alta tecnología. Pero... Este es un desarrollo secreto para los servicios especiales. Solo los espías reales las tienen. Muy bien. Tómalas prestadas por un tiempo. Solo lo podrás usar durante el desafío, por supuesto. Ten cuidado. Es un objeto muy valioso. ¡Guau! Es como un juego de computadora. ¿Son pistas? Voy a presionar este con cara sonriente. Parece que tengo ahora algo delicioso. Ya era hora. Tienes razón, Jillian. Este enorme cubo de palomitas de caramelo es totalmente tuyo. Se ve tan crujiente. Ojalá estuviera con él en el cine para ver una nueva película de acción. Pero incluso sin una película, creo que es bastante delicioso. Lidiar con este montón de palomitas de maíz no es para nada fácil. Pero sé que puedes hacerlo. Mientras tanto, pulsa un nuevo botón. Vamos a ver qué tienes ahora. ¡Skittles! Un gran paquete de Skittles. Sé que los amas mucho. Pero es mejor no quitarse las gafas de los ojos. ¡Oh, Dios mío! Así podrás seguir siendo feliz. ¡Genial! Esto es mejor que una lluvia regular. Y puedes comer y comer. Muy bien. ¿Qué nos espera en este botón? Esperamos con impaciencia. ¡Guau! Un paquete gigante de suaves malvaviscos. ¡Qué sabrosos se ven! Jillian, eres tan afortunada. Estás solo bañándote en dulces. ¡Genial! Cualquiera quisiera hacer eso. No nos quisiéramos estar en tu lugar ahora. ¡Disfrútalo! ¡Gillian! ¡Gillian, puedo presionar ahora! Ya tienes muchos dulces. ¡Yo también quiero! ¡Ayúdame a escoger uno! ¿Ese? ¡Ok! No quiero molestarte, Nancy, pero tienes un pescado salado sin sabor. ¡Qué olor! ¿Tal vez te guste? Después de todo, todos tenemos gustos diferentes. Alguien le encanta el pescado. ¿Qué pasa? ¿No estás emocionada? Pero, ¿qué hacer? Estas son las reglas de nuestro desafío. Cualquier cosa puede pasar. ¡Eso fue una jugada sucia! Préstame tus gafas de espía. Me pregunto qué ves con ellas. Vaya, hay pistas por todas partes. Voy a presionar el botón de salida. Después de este espeluznante pez, quiero ir a la ducha. ¡Ay, qué pasa! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Laula me va a comer! ¡Auxilio! ¡Se abre el piso! ¡Oh, está bien! ¡Gillian, ahora es tu turno! Elige el botón, pero sin pistas. ¡Nuestra Nutella favorita! ¡Tan dulce! ¿Qué podría ser mejor que una cascada de chocolate y nueces? La pasta es espesa y tierna. Combina perfectamente con los malvaviscos que tenías antes. Es delicioso, ¿no? ¡Oh, my God! Ya tienes los mejores dulces de todos. ¡Esto es genial! ¡Esto sí es vida! ¡Disfruto de tanta suerte! Muy bien, Nancy. ¿Y a ti qué te esperará? Vamos, presiona un botón. ¡Frijoles de dulce Jelly Belly! ¡Eso sí son geniales! Es cierto que hay un problema. Estos dulces tienen muchos sabores diferentes. Cualquiera puede quedar atrapado. Nunca los sabrás hasta que los pruebes. ¿Qué? ¡No! Vamos a ver, empieza a comerlos. Muy bien, veamos qué efecto te da. ¿Qué? ¡Nancy! ¿Dónde estás? ¿Se escapó y no me dijo nada? ¡Qué mala amiga! ¡Nancy! ¿Dónde te escondiste? ¡Oye! ¡Bingo! ¿Dónde estás? ¡Ay! ¡Mi nariz! ¡Ah! ¡Estás aquí! Simplemente no puedo verte. ¡Nancy! ¡Espera! ¡Te alcanzaré! ¿Dónde estás? ¡Ven aquí! ¡Te atraparé! ¡La llave de la jaula! ¡La tengo! ¡Sí! ¡Hurra! ¡Soy libre! ¡Ahora Jillian Sal! ¡Pronto! ¡Vámonos! ¡Adiós, payaso malvado! ¿Qué te han parecido nuestras rondas de hoy? ¿Te gustó el efecto de invisibilidad? ¡A mí también! Recuerda vernos pronto en otro video. ¡En Paraná! ¡Adiós, derlanca!